En un nuevo video vamos a enseñarles de como jugar con amigos al POU Para esto se necesitará conectar el internet Lo primero vamos a hacer de comer a mi pan que está en su casa Ya se está recuperando mi pan que está en su casa Listo, con un sello bastadillo No tiene ni grasa, está bien mi POU Ahora nos vamos a ir a juegos, pero antes de eso hay que conectar el bluetooth y el internet Nos vamos a juegos El primer juego que les voy a enseñar que se puede jugar así es en reaction boli Es un juego de boli del POU Vamos a entrar al modo de pvp Vamos a crear una partida Y para eso se necesitará activar el bluetooth que yo ya lo tengo activado y jugar con amigos Yo voy a utilizar a un con un amigo En juegos Esperemos un ratito Bueno amigos, ya están uniendo pero para hacer esto el POU tiene que tener energía Vamos a ver si le logramos obtener energía Vamos a proceder un corte Amigos, mi POU tiene que tener una moneda Y una moneda Bueno vamos a hacer lo mismo hasta que yo tenga cincuenta Y nos vemos Bueno amigos, ya casi tenemos las cincuenta monedas Y en 3, 2, 1, ya está Bueno amigos, hemos gastado todo nuestro ahorro para conseguir esta poción Listo, ahora si ya está completo Vamos al apartado de juegos Vamos a ver a reaction boli Bueno pero en este caso nos vamos a unir Mi amigo va a crear Amigos, ya hemos encontrado la partida Vamos a unirnos Miren, aquí estoy con mi amigo Ya Y ahí va Vamos a ver Me va ganando Yo soy el POU chiquito Ahorita mismo Me va a estar feliz Porque va a ganar Me van a humillar Chicos Me va lagueado Por eso es que me humillan Me va a rehumillar Hicimos uno De otro Va 7 a 2 Nos va a humillar Chicos Nos va a rehumillar Chicos Lo logramos Chicos No Como ven así Cuando uno tiene más cantidad que el otro Va ganando monedas Yo Como me gasté 1050 monedas Ahora tengo Y nos vamos con esto Y nos vamos con la siguiente Es para que se No se lo magique Bueno ahí va Vamos 2 a 2 Vamos 2 a 2 Lo agré Anoté una Y en esta de aquí Puede ser que le remontemos Lo remontamos Chicos Vamos 2 a 5 No Nos va a empatar Si le vamos ganando No Vamos perdiendo 5 a 5 5 a 5 Vamos empatados Vamos perdiendo ahora Lo logramos 5 a 6 No Vamos perdiendo No Vamos perdiendo Si anotamos otro Otro más Vamos No Nos empataron No Se la fue Y bueno chicos Ese era un juego Vamos con el segundo juego Y ya Para este Va a ser Water Una partida De water Yo me voy a unir A la sala Mi amigo Porque Ya lo Encontramos Y vamos Igual No olviden Suscribirse Ni Se olviden De dejar Su like Que tienen Que dejar Así Le pueden Compartir Estos Videos A sus Amigos Para ver Como Juegan En el Poo No se Está Demorando Listo Ya Antes Lo hemos Realizado Te dan Monedas Así Otra Métrica 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video